si se te corto, bueno, ya es el nuevo arma, este, es el 7 días, vale, es el 10, bueno, si, vale, es el de todo esa, bueno, como se, bueno, está bien, ya, esa, 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 esa también, vale, bien, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!